¿Cómo están amigos? ¿Lista para sugerirles algunos eventos culturales a los que podrán asistir? El Café Cultural El Altillo hoy será el escenario para que la cantante Magnoela Domínguez, acompañada del guitarrista David Rodríguez, compartiera su espectáculo denominado Guitarreo Karaoke 80, que está programado para las 21 horas. Entre otras novedades, te contamos que el Grupo de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja sus 55 años de creación. Del 20 al 24 de este mes se encontrará visitando Loja. El Teatro Benjamin Carrion será su escenario. También les comento que Ventino, la famosa banda de chicas colombianas, ofrecerá su primer concierto en la Casa de la Música en Quito, el 13 de abril a las 7 y media. Y para los fans de Alejandro Fernández, les informo que se presentará en el Centro de Convenciones de Guayaquil el jueves 17 de mayo a las 8 y 30 de la noche, con un tour Rompiendo Fronteras Guayaquil. Así que espero que no te pierdas nada de lo que hemos presentado hoy en tu programa Agéndate. Soy Maru Logroño, hasta la próxima.